Aparentemente es un barco que tiene un pasajero, se confirma un caso asintomático que posteriormente se confirma y en el transcurso del viaje se realiza el protocolo de implementación para el aislamiento de los pasajeros. Para cuando llegan a Buenos Aires lo que tenemos claro es que vuelven a testear en ese caso que estaba confirmado y la PCR que se le hizo aquí es negativa. Se testeó a todos los pasajeros de la embarcación y hasta aquí no se identificó ningún positivo. Viene de África, de Sudáfrica, de Cabo Verde. Sin embargo no llega a la Argentina con casos positivos. El protocolo está vigente desde el inicio de la temporada y tiene la particularidad de la comunicación desde la embarcación de la información referida acerca del estado de salud de cada uno de los tripulantes y de cada uno de los pasajeros de la embarcación. Si se llegara a detectar o a identificar algún caso sintomático el crucero automáticamente queda aislado y no se permite el descenso de ningún pasajero hasta que se identifique cuál es la situación. No hay ninguna instrucción particular, al menos hasta el día de la fecha, en relación a esto. Significa que en ese barco no hay riesgo potencial para la población de Puerto Madryn en los próximos días. Es necesario seguir cuidándose, seguir usando el barbijo en los espacios cerrados donde hay gran afluencia de personas, la distancia física y la ventilación. Y por supuesto, el esquema de vacunación claramente a lo largo de este año se demostró que la vacuna es efectiva, que independientemente de la vacuna que se utilice es una nueva variante del virus SARS-CoV-2 que parece tener la particularidad de tener un gran número de mutaciones y al mismo tiempo parece ocasionar síntomas leves con una alta transmisibilidad.